La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vente conmigo y no temas Estos lugares dejar Que lo que aquí es prima donna Reina en mi casa será Ay, qué cosas dices, yo estoy muy nerviosa Déjame tranquila que haya de esas cosas De por Dios prudencia, de santo por fe Porque si te oyes en buena ser María Esas ilusiones no es de realizar Basta ya Pepito, dejad de soñar 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 Eres tú mi vida, eres mi ilusión Eres mi ilusión Eres mi ilusión Eres mi ilusión Ay, cita, la mía de mi corazón Vente tranquila y no siempre Eres a la mía de mi corazón Estos lugares dejar Toda mi alegría, toda mi ilusión Toda mi ilusión Vente, mírame ya No me hagas esperar Vente, vente, vente ya Vente, vente, vente ya Vente, vente ya Vente tomando bombas con el mundo Te diré mi encanto Te diré mi amor Te diré mi gloria Te diré mi cielo Ay, celiza mía de mi corazón Vente 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 Nunca Te diré mi corazón